La ministra de vivienda Catalina Velasco estuvo en las instalaciones de RTVC Noticias y nos habló de la importancia de la disminución de las tasas de interés para la compra de vivienda. Dani Carlos Correa, muy buenas tardes, usted con la ampliación de esta noticia, adelante. Muy buenas tardes, saludo para usted y para todos los televidentes, tal cual usted lo estaba indicando. La ministra de vivienda Catalina Velasco aseguró que en el país existe un panorama bastante alentador respecto a la compra de vivienda. Todo esto debido a la disminución de la tasa de interés que están estableciendo algunos bancos o entidades financieras. De otro lado, la jefe de la cartera aseguró que hay avances respecto a la potabilización del agua en La Guajira. De acuerdo con la nueva tasa de interés establecida por el Banco de la República y las nuevas tasas que están implementando otras entidades financieras, donde algunas llegan al 10% efectivo anual para créditos de vivienda. La ministra de vivienda Catalina Velasco aseguró que es un buen panorama para la compra de propiedades. Están todos los bancos bajando tasas, compitiendo por los clientes. Esto beneficia a las familias porque baja la cuota mensual. Las personas que nos ven y quieren comprar una vivienda, sepan que hay subsidios de mi casa ya, las tasas de interés están bajando, los constructores están ofreciendo proyectos nuevos, es un buen momento para comprar vivienda. De otro lado, la ministra también se refirió acerca del trabajo que se está haciendo desde la cartera para la potabilización del agua en La Guajira. Bueno, el presidente Petro tiene La Guajira en su corazón y nos ha dado la instrucción de garantizar el agua potable no solamente para el departamento, sino especialmente para el pueblo Guayú. Hoy ya podemos decir que más de 91 mil 500 personas cuentan con agua potable de calidad de manera constante. Esto gracias a la rehabilitación de infraestructura comunitaria a los centros de abastos. Vamos a continuar en esa labor. Hay 560 rehabilitaciones en marcha que se van a ir entregando todos los días. Velasco también aseguró que desde el ministerio se han abordado distintos programas, como Basura Cero, donde se reconoce el trabajo de 68 mil recicladores de oficio, Vivienda Rural, un programa en el que se han construido 9 mil 300 viviendas, Barrios de Paz, donde se intervienen asentamientos para la legalización y mejoramiento, entre otros programas de la cartera.